de mi coteta el día de hoy les quiero enseñar cómo es que yo voy a cambiar los baleros de mi silla porque ya no puedo rodar bien son de las llantitas de enfrente según yo lo que vamos a utilizar dos pericos que es lo que yo tengo pero en realidad creo que se llaman llaves allen pero yo no tengo llaves allen entonces vamos a usar dos pericos que es lo que yo tengo a la mano y desarmadores tubo de valeros los compré con vida independiente pero pues esto lo pueden comprar en cualquier lado y este tubo me costó doscientos treinta y trae diez perdón diez está enfocando estos son los pequeños baleros bueno creo que ahí pueden ver perfectamente como ven esta llanta trae el tornillo de un lado y la tuerca la tuerca del otro lado entonces este con lo que voy a hacer es ya saben con un con mis dos utensilios voy a ajustar déjenme ver ahí está y del otro lado le voy a poner la otra espero que se esté viendo bien entonces vamos a empezar a quitar la tuerca a darle vuelta la otra nada más la tengo sostenida para que no se mueva y giro la tuerca que es la que me interesa sacar y bueno vamos a botarla y pues bueno de mis llantitas bueno supongo que a todos nos pasa que pues andamos rodando en la calle y se le mete pues los cabellos bueno ahí está voy a dar unos golpecitos para que salga el tornillo y ya está saliendo de este lado está muy apretado entonces aquí con mi desarmador para que la neta está súper súper apretado y saben que no tengo que les sugiero que compren ay no manchen está súper apretado esto vamos a hacer un poco de fuerza yo creo que requiere más golpes ay no quiere salir amigos ay ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va es que miren si está súper puerco a ver bueno yo creo que no estoy no está tan mal tiene cabellos enredados pero chequense esto chequen chequen la puercada que va a salir aquí ahí está estos pelambres esto no sé de quién chingado sea los recogí en la calle y ay tengan cuidado porque aquí trae unas rondanitas de cada lado trae la otra ya cayó aquí abajo de mi mano aquí está bueno entonces ya salió por eso yo ya no podía rodar está súper puerquísimo y aparte no sé si lo pueden ver a ver ahí trae un hilo esto es un hilo está metido ahí este yo voy a utilizar mi tabla este para no las no vayan a perder sus cosas aquí están mis dos rondanitas esta y la tuerca cuatro cosas es que yo veo que aquí en medio en medio hay un hueco entonces voy a tratar de atorar en ese hueco en ese hueco en este lado también traía este entonces ahorita le vamos a meter este este que se ve esto negro es el otro valero listo ya salió hay que limpiarla en este hueco los lados y se me hace que esta nuestra llantita y así se quitan este los valeros voy a poner el huevo necesito volver a dar unos golpes necesito si la tengo que golpear porque realmente está muy duro para para que entre así como con las manos bueno ya quedó vamos a volver a poner las llantas tienes que meter el tornillo después tienes que poner la rondana esta rondana ya quedó vamos a meter primero la llanta a meter el tornillo ya está y ahora vamos a meter la rondana y ahora a la orilla y haz que empole bien y la voy a empujar con la otra rondanita y ahora ahora sí voy a ponerle la la tuerca con la otra y con el otro vamos a apretar que nuestra suerte no quede tan apretada o sea porque entre más apretada presionas la tijera y la llanta y la llanta no va a rodar no va a girar y ahorita les voy a enseñar mira si yo la aprieto si yo la aprieto duro ahí ya está muy apretada vean lo que pasa con la llanta no gira no gira entre más apretada entre más apretada la llanta no va a girar no gira lo que vamos a hacer es aplazarla hasta donde tú veas que tu llanta ya gira ven ahí está listo pues eso sería todo por el cambio de baleros este miren les voy a enseñar todos los cabellos que saque